¿Qué pasa, chavalada? Son las doce y media de la tarde en Kona, las doce y media de la madrugada en España. Juanpe y yo nos hemos levantado a las seis de la mañana y llevamos trabajando, es decir, seis horas y media. Hace un calor insoportable, pero bueno, esto es Kona y todo minuto que no estemos haciendo cosas es minuto que perdemos. Nos hemos venido a la feria, ese sitio en el que todo triatleta que tuviese una cuenta corriente infinita, dejaría de ser finita, o infinita mejor dicho, para ser cero patatero. Hay unas bicis aquí de puto escándalo, os vamos a ir enseñando cosas, os vamos a ir dando envidia y aquellas en las que sepamos lo que son, os lo contaremos y en las que no, simplemente os lo enseñamos. ¿Os parece? Pues venga, vamos a dar una vuelta que lo que hay es tremendo. Bueno, aquí estamos en la caseta de Speedplay, ya sabéis cómo son estos pedales. Ya, bueno, escribí en su día un artículo en el que decía que tenía un ahorro entre uno y dos minutos. Para el factor Q los hay muy grandes y muy pequeños, entonces según lo que te mide a ti la cadera, el factor Q que tengas, pues elegirías uno u otro. Y luego, bueno, aquí se puede ver las carcasas que traen de protección, los tipos de modelos y todos los pedales que han ido sacando en el tiempo. Entonces, ¿es del cuarto año que vienes aquí a Kona? Este es el cuarto año. ¿Y este año dónde te clasificaste? Este año en Frankfurt. En Frankfurt. He tenido muy mala suerte siempre aquí, a ver si por fin tengo suerte. Lo estoy buscando año tras año, si no me resignaré al final y veré que no sale. Año tras año, es que es una carrera muy larga y siempre pasa algo. Este año en Frankfurt los tubulares van muy bien, pero son papel. O sea, pinché nada más salir, pinché. Y tardaron 15 minutos en venir a ayudarme. Y luego a los 15 minutos ya vinieron, pinché la rueda, me pusieron espuma y tal, pues no llevaba nada. Iba a jugármela y recupere todo. ¿Tú me vas a clasificar hasta ahí o es? Sí, clasifique ahí. Lo que pasa es que, claro, la primera vuelta se me fue la olla, moví 281 vatios. Eso no he movido en mi vida. ¿Cuánto vete? 67. Bueno, pasé y luego la segunda ya me morí. La segunda vuelta iba a 250 vatios y digo, hostia, encima se me va deshinchando la bici. Y digo, no llego. Pero ya me habían dicho que me iba muy bien. Me dijo un amigo que iba por fuera, que era extranjero. Y luego ya cuando me bajé a correr, me dijeron, dice, vas tercero. Digo, no puede ser. No puede ser que vaya aquí tercero. Claro. Entonces ya me digo, ¿cómo tengo el segundo? Dice, los tienes a 10 minutos. Digo, imposible. Y cogí y puse el ritmo crucero. ¿Por el ritmo crucero o lo que sea? Exacto. Y me iba cantando la vuelta tras vuelta cuando iba. Y encima le iba sacando cada vuelta 30 segundos. Y digo, ya no aprieto. Ya me dejo ir. La verdad que sí, tío. A este año te saldrá bien aquí. Sí, ojalá. Si no, pues ya te digo, me resignaré ya. A la quinta va la vencida. A lo mejor a la quinta va la vencida. Mientras pueda seguiré viniendo. ¿Qué decir de la Canyon Speedmax? Patrick Lange, Jan Frodeno. Tres veces campeón del mundo en los tres últimos años. Está montada con Durace. Y la verdad es que es una bici que, dentro del concepto de triatlón, es de lo más tradicional. Estábamos viendo antes Ventum. Hablábamos ayer de la Specialized, de IAMON BANK. Y la verdad es que esto es una bici de triatlón en toda regla. Aerodinámica. A mí, personalmente, las líneas tan verticales, tan rectas que tiene, me encantan. Es la bici que siempre he querido tener. Bueno, esta es la marca Ventum, que es una marca que este año es muy fuerte aquí en Ironman, en el Campeonato del Mundo. Y lo típico de los cuadros de estos es que es justo lo contrario a las Cerveros. La PX5, por ejemplo, o la nueva Cepo, lo que intenta quitar es la barra de debajo del sillín. Y esta lo hace todo lo contrario. Elimina la barra oblicua. Y lo que nos encontramos es un diseño súper innovador, donde también el agua y la hidratación se convierten en algo fundamental. Igual que vimos y estamos viendo en la nueva Specialized. Y todo esto sería un depósito de agua. Y bueno, es una línea innovadora y que, bueno, otra cosa no, pero llama la atención. Pues nada, ya veis que estoy sudando como un cerdito, doy auténtico asco. Esto es toda la feria. Ya habéis visto pedazo de bicis, están la gente Cervelo, está en B, Argon 18, Garnot, todas las marcas de bicis están aquí. Aparte de todos los dispositivos Notio Connect, todas las novedades que está viendo que nos dan envidia cuando las vemos en otras webs. O os dan envidia, mejor dicho. O a nosotros también, ¿qué coños? Las tienen aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dais ahí al botoncito de me gusta. Y si no estáis suscritos al canal, pues ya tenéis un buen momento para hacerlo y seguir viendo cuando publicamos más vídeos. Mientras tanto, yo me voy a cambiar de camiseta. Bye.